Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos al mundo de Diana. Mira, ya comenzando con toda la actitud en este nuevo año, siempre lo que sabemos hacer, que es reciclar. Aquí en este espacio, mira, de mi pequeño jardín. Bueno, vamos a comenzar. Tengo aquí envases que son donde uno compra consomés, mira. Esto nos va a servir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer macetitas. A mi estilo, siempre reciclando. Bueno, lo que vamos a hacer es cortarle aquí, mira, esta área de aquí. Aquí tengo esta que ya la tengo cortada, mira. Ya le sacamos todo el área de aquí, ok. Lo que vamos a hacer es pintarla, ¿verdad? Tú la puedes dejar así. Ella ya se vería bien. Le ponen su plantita y se ve bien. Pero vamos a pintarla, ¿verdad? Entonces, le vamos a quitar aquí así y la vamos a pintar con acrílico negro, ¿verdad? Vamos a ver. Este ya está poquito. Lo vamos a hacer directo de aquí porque ya es poco. Entonces, empezamos a pintarla, mira. Todita así. Bueno, aquí ya están pintadas. No te dije que antes de pintarlas hay que lijarla, ¿verdad? Para que el acrílico tenga mejor adherencia. Bueno, aquí solo venimos. Le ponemos la tapadera. Y mira, ¿qué te parece? Puede ser portamaceta o puede ser una macetita, ¿verdad? Vamos a poner su plantita para que se vea más bonita. Mira, ella ya necesita porque aquí está, está muy chiquita la macetita ya, ¿verdad? Tiene tremenda raíz. Mira, ¿ves? Mira cómo está. Entonces, es más, tengo que sacarle ahí tierra. Ahora, así, para poderla sentar bien. Y ahora, ahí mismo, ya ponerle tierrita. Mira, así quedaron. ¿Qué te parece? Rápido, fácil, sin gastar nada. Una macetita muy elegante que tú la puedes ocupar. Hasta de florero, portamaceta. Y como yo, las ocupo. De macetitas, mira. Si has llegado hasta aquí, déjame allí abajito, en los comentarios, el signo de reciclaje. Y sabré que has visto todo mi video. Bueno, y sin más, te veo en otro video.